¿Esto la gente valora? Cinco puntos, Beautiful Feet. Muy bueno, muy bien, muy bien. Bueno. Es genial. El coño igual ya no, pero... Pero, ¿crees que hay también Wiki Pussy? ¿Crees que...? Yo, mira, espero que ya no. Wiki coño habrá también, pero claro, ya es otro tipo de contenido. Claro, ya va por otro lado. Sí, no, no. Creo que estas cosas siempre... ¿Y qué nota tienes tú? Yo quiero ver la nota que quiero. ¿Qué voy a enseñar, hombre? ¿Qué voy a enseñar? Yo no creo que tenga, ¿eh? A ver, búscame. A ver. A ver, pero ¿y qué nota tengo? A ver. Beautiful Feet, ¿no? A ver, ¿cuánto? Ay, no veo. 4 con 4, niño. Bueno, bueno. A ver. A ver. A ver. Gracias.